Hey que tal chicos, yo soy Percé y vamos a recetar a Litquila con Tuli y mala suerte A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Mala suerte para él porque ya no, no puede besar tu labio, sí o sí, mala me toca a mí, mala suerte para él porque no, no puede besar tu labio, mami, tus besos son de HZ, pasó por tu curva como en el TC, mi mano en tu pecho un SRCP, se perdió lo que fuera una vez No quería dejarte mal enfrente de todos Oh, esto, bueno yo sé que él no tira pero es como que él quería dejarte mal enfrente de todos, no sé si estará hablando de la relación que tuvo Tuli, que no entramos al morbo, no entramos al morbo, no entramos, salgamos ahí, definitivamente Litquila es un talentazo Que duro dice haciendo esto, que duro es Que mala suerte la que tuvo aquel Oye que bien entró a Tuli Oye que bien entró a Tuli Mala suerte para él porque no, no puede besar mis labios baby, somos como Justine y Hailey, me gusta cuando me dice Tuli, yo en él me iba a congelar, como yo me prendo un file, ahora le toca ver, que me va mejor que a él, no puede soportar, cálmalo pa' buscar Mira que buen tema Ufff, que dura Que bien rompió la Tuli, bueno yo sé que me imagino que el tema lo han hecho los dos pero igual vocalmente lo que chantió la Tuli me pareció turísimo Durísimo Oye su color de voz me gusta Me queda perfecto eso pero siento como que entre su voz entra como un rey, no sé le escucho que tiene mucho potencial a Tuli Perdió la chance cuando te encontré Sabe que ahora solamente estoy pa' ti Ahora me toca a mi Mala suerte para él porque ya no, no puede besar tu labio si yo soy Ahora te toca a ti Mala suerte para él porque no, no puede besar mi labio baby Que buena, me gustó Que duro el tema Ambos combinaron demasiado duro Me gustó bastante En verdad el tema está muy muy bueno 10 de 10 en todo sentido El Kila rompió, Tuli rompió Metieron unas pollitas por ahí también No digan que no Pero me gustó mucho El tema estuvo muy bueno Mala suerte Mala suerte